Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, Mario, nos encontramos justo en la playa. No sé si reconocerán esta bonita playa que ya hemos hecho unos videitos aquí. Pero ahora venimos a competir, Paul. Y vamos a hacer una competencia de castillo de arena. Y ya traigo mi herramienta con lo que te voy a ganar, Paul. Mi herramienta ahorita todavía está guardada, Mario, o es esta? Esta es para ti. Ah, Rosita. Mi palita es Rosita. Y ahorita vamos a competir, Mario. Bien, Paul. A ver, ahí ustedes van a decir cuál es el mejor castillo. Ajá, exacto. Ustedes van a votar. De hecho, vamos a dejar en los comentarios una encuesta para que voten quién lo hizo mejor. Si Mario o yo. Yo pienso, te voy a ganar, Paul. Y Mario, ¿en cuánto tiempo debe estar listo el castillo? No, pues yo siempre. Sí, tiempo viento. A lo que sea, ok. Para hacerlos bonitos. Que sea tu imaginación y que sea tu arquitectura como la traigas, Paul. Ok, hasta que ya digan, ya está listo. Sí, ya quedó listo y vamos a ver cuál es el mejor. Sin trampas, no se vale copiar, eh, Paul. Ok, Mario, sin trampas y vamos a darle. Vamos a empezar. Porque es algo chido. Fíjate, Mario, que yo nunca lo había hecho de chico. No, mucha gente que vive en la playa, seguramente cuando estaba chiquito lo hacían. Pero yo no lo hacía, Mario. No me llevaban a la playa. No te querían, mi papá. Tristemente. No te entregan a la playa, Paul. Ni modo, Mario. Y pues vamos a empezar, Paul. Voy a ganar, Paul. Yo espero, nunca has sabido cómo se empieza un castillo de arena. Yo tampoco. Yo pienso que lo primero es marcar el terreno, Mario, como todas las construcciones. Dibujar, ¿verdad? Ajá. Nuestra área de trabajo va a ser aquí, todo esto. Tomás, está haciendo mucho calor. Muchísima, Mario. Bueno, yo voy a empezar a marcar. Mi terreno va a ser de un kilómetro por un kilómetro. Ok, marca todo tu terreno, Mario. Aquí, primero voy a marcar. ¡Ay, qué derechizo! Aquí va a ser mi línea de mi terreno. Compré 10.000 hectáreas. ¿10.000 hectáreas? Ajá. Ok, vamos a empezar aquí. Entonces, a lo que veo mi área de trabajo va a ser aquí al ladito. Exacto. Ahí está, mira. Es un rectángulo. Ok, está bien, Mario. Ahorita yo voy a comenzar la mía. Vamos a hacerlo un poco más grande que Mario. Ah, sí, más grande. Aunque va a ser más trabajo, ¿eh? Sí. Aunque la pala rosita no se raja. Vamos a marcar de aquí. Oh, sí se curvea. Ojo, Paul, no se vale copiar terrenos tampoco, ¿eh? Ah, bueno, entonces vamos a hacer algo diferente. ¿Cómo es tu creatividad? Un hexágono. Oh, me gustó tu hexágono, Paul. Ah, sí, una bolita. Y pues, hay que darle, ya está hecho nuestra, la primera base que es el terreno. Les vamos a ir mostrando, no todo, paso por paso, porque, imagínate. Es muchísimo, Mario, se van a enfadar. Va a durar dos horas. No, vamos a mostrarles un resumen de cómo van nuestras casitas. Exacto. ¿Qué te parece, en cuántos minutos volvemos, Mario? Yo pienso que en un segundo. ¿En un segundo, pues? Bueno, pero nosotros vamos a hacerlo en minutos. ¿Quince minutos? No sé. Quince minutos para que nos vean ahí haciéndolo rápido, pero ustedes lo van a ver en un segundo. Vamos, Mario, a hacer los primeros pasos, Mario, para nuestro castillo. Exacto. Vamos a continuar con nuestro castillito de arena. Paul, ¿qué estás haciendo? Estoy rascando como perrito. Como perrito. Como perrito. No, estoy haciendo, es que cambió mi idea. Ah, ¿sí? Me da un hexágono de esos círculos. Es mejor, Mario. Confía en mí, confía en mí. Fíjate, yo ahorita voy a hacer mi primer montaña de arena, pero voy a ver si me sale, Paul. Oh, Mario. Vamos a ver si me sale la primera. Yo ahorita nomás estoy haciendo el terreno, miren. La primera montañita de arena, vamos a ver si me sale, ¿eh? Porque yo lo he visto fácil, pero en otro lado me dicen que es complicado. Sí, dicen que es complicado, Mario, pero pues ya tienes la base. Tengo que aplanar aquí. Ok, ok. Ahí vemos a Mario planando. Dándole nalgaditas a la arena. Tengo que compactarla. Oh, oh, creo que salí mal, Paul. Vamos a bien. Ya casi, Mario. A ver. Oh, un pico. Ahí está, ahí está. El famoso pico. Es que realmente esa es la torre mayor. Es la oficial. Ah, ok, la del medio. Hace cuenta que ahí voy a construir la oficial y al lado voy a construir como si fuera un hotel. Si llegan invitados, pues los voy a pasar ahí. Ah, pues está bien. Los cuadritos individuales. Muy bien, Mario. Y esa va a ser mi casa, mi castillo. Sí, la casa principal donde se hace el baile, en medio. No, donde yo duermo, Paul. Ah, la más grande. El baile va a ser en otro lado, allá en la esquina. Aquí. Y aquí esto va a ser el río, el famoso río de todos los castillos que cruzas por un puente. Ok, Mario, me parece muy bien. Y pues ahorita vamos a continuar y les vamos a mostrar. Tú ya más o menos tienes una idea de qué avance. Sí, me avance, haz de cuenta que va a ser, no, nada parecido a lo tuyo. Es un círculo, no más que yo voy a poner dos cuadros principales y voy a hacer aquí tipo una entrada. Y si tienes más invitados, ¿cómo le vas a hacer por meterlos? Pues vamos a hacer una ya, porque aún falta terreno por mí. ¿Qué pasó, Paul? No sé, Mario, hice algo mal. ¿Cómo qué? No sale. No. No, no se quebró. La esperanza muere al final. A ver, ¿no sabes hacer montañitos o qué? No. Sácalo, mira, ponlo así y parejo. Parejo, tiene que salir. Ya salió. Toma, lecho. Después de media hora. Mario, como que no se nos va a hacer los castillos de río. A mí sí, yo ya llevo ventaja. Bueno, sí llevo más ventaja que yo. O más que todavía no finalizo, mira. Ahí va. Ahí va, de poco a poco. No sé qué esté haciendo, pero estoy haciendo el intento. Yo tampoco sé qué esté haciendo, mira. Yo sí creo que te gane. Es la diferencia. Pues sí. Pues sí, ¿por qué te das por vencido? Está difícil, Mario. No, es fácil. Ahorita voy a hacer la segunda, a ver si puedo. De todo modo, ya llevamos ventaja. Bueno, Mario lleva más ventaja que yo. Ahí va. Ahí va, de poco a poco. Sí se puede. Sí, es cansado, como dices tú, ¿eh? Ah, sí, luego, Mario. Vale, no nos llega el agua. Está nublado. Parece que va a llover, ¿verdad? Parece que va a llover. Vamos a deshacer nuestros castillos. No. Parece que va a llover. El cielo está nublando. Parece que va a llover. Ay, no, me estoy mojando. Mi botecito. Pues hay que darle prisa, porque si no, esa competencia se va a tener que posponer otro día. O se va a posponer por la lluvia. ¿Qué es eso, Paul? Es la casa del terror, el castillo del terror, ¿o qué? No se me da construir castillos, Mario. Fíjate, yo aquí. Tengo aquí como una hora, veinte minutos, Mario, y no puedo hacer nada. Yo la verdad sentía que iba a tener más competencia, pero ya veo que no. No, no pude. Pero ¿sabes qué parece eso? Parece como un cangrejito. Se está asomando. Es una rana. Mira. O una rana, exacto. Se está asomando como ahí, debajo de la tierra. Ahí está la carita, mira. Un ojito. No puedo. No puedo, me son los ojitos. Ahí están, mira, Mario. Y pues yo acá ya construí mi imperio. Acá mi guarida, mi casa, mi castillo. Se te está quedando mejor. Porque yo soy el príncipe, Paul. Yo ya destruí hasta el río. Miren, yo cómo voy. Está bien, bien armado. Ya se me está cayendo un poquito, pero... A mí ya se me cayó. Miren, aquí es mi casa. Aquí van a llegar mis invitados, en esas chiquitas. Y aquí van a ser mis cuartos. Uno, dos, tres, cuatro. Tiene buenas habitaciones, Mario. Muchas habitaciones. Incluso estas son las torres. Aquí es donde son como miradores. De ahí se va a ver más alto. De ahí se va a ver. De aquí se va a ver tu castillo del terror. No puedo. Es que es difícil la arena. De este lado se va a ver la maravillosa vista hacia el mar, mira. Y de mi casa, pues, se van a ver las piedras. Esto, en vez de castillo, parece cama. Exacto. Con almohada. Oye, Paul, ¿y si te enterramos? No. Me va a picar la arena. ¿Te enterramos? A ver qué pasa. Porque ya veo que tú no eres buen competidor. Y la opción va a ser tu castigo que te vamos a enterrar. Yo pienso que ya aquí finalizamos, Mario. Es que no puedo. Yo quería buscar unas piedritas para adornarlo. Adórnalo. En lo que lo termines y ya comenzamos, Mario. Y ya te has que ver el resultado final. Te has por vencido ya, entonces. Es que no puedo. Miren. Miren, eh. Se va a desbaratar. ¡Oh, no! Es tu balde, Mario. No, no, cierto, es el mío. No voy a creer que un niño de cinco años que te gana hacer un castillo, Paul. Porque yo ayer o antier pasé por la play y un niño tenía un castillo mejor que el tuyo. A ver, el segundo. ¡Oh! Me está saliendo de la cámara, Mario. Te voy a ganar. Y más rápido. Te estás luciendo, Paul. Pues miren, ya así quedó mi castillo. Nomás que ahorita vamos a buscar unas piedritas a ver si. A ver si las encontramos. Unos caracolitos. Sí, está bien. ¡Ay! ¡Viene la lluvia, Paul! ¡Ahí viene la lluvia! ¡Oh, cada vez más cercas! ¡Maldita sea! ¡Y no acabo mi castillo! Mira, aquí yo ya encontré unos caracoles. Fui a recolectarlos para aquel lado. Pero lo que fuiste, desaventajé. Sí, ya mire. ¡Oh! Paul, es una ciudad alienígena. ¡Ajá, exacto! Es un castillo moderno. Vamos a ponerlos, Paul. Yo pienso que en la entrada, para que sean bonitos, ¿no? Está Mario poniendo los últimos detalles de su castillo. Sí, allá está el mío. Está chiquito en comparación al de Mario. Pero la de Mario ya es un castillo del rey. Es que soy el rey yo. ¡Ajá, exacto! Soy el rey león. Soy el Simba. Eres el Simba. El Simbañable. El Simbañarse, más bien dicho. Ahorita yo me voy a echar un clavado ahí. Un clavado porque, Mario, está muy fuerte el sol. Estuvo muy fuerte. Ahorita ya se empezó a nublar. Hemos estado sude y sude. Vean cómo estamos desudados. Hasta de la cola sudo, mira. ¡Ah, exacto! Se nota que eres de Vallarta cuando te suda la cola. Cuando te suda la cola es porque tienen mucha calor. ¡Ajá, exacto, Mario! ¡No manches, Mario! ¡Mi chacla! Se la lleva al mar. Fíjate, Mario, ¿qué son estas? El arroyo, además que está seco porque no ha llovido. ¡Ah, ok! Como en un mes vamos a entrar en temporada de lluvia y ya se va a llenar. ¡Ah! Sí, aquí siempre llueve muy poco porque, pues no sé, pero llueve poquita. Y pues miren, así quedó ya mi castillo. Mi castillo real. Y allá está el castillo de Paul. Aquí está. Aún no ha terminado, pero no creo que lo termine. Pero miren, es lo que aventajé en 15 minutos, Mario. En menos de 15 minutos. ¿Y qué pasa si lo deshacemos? Deshazlo pero con una marometa. Te la perdono con una mortal. ¿Con una marometa la deshago? Con esa te la perrono. A ver, quiero ver cómo. Sí, mira. ¡Ah! ¡Ah! Déjame deshacerla yo con una marometa. ¡Ah! ¿Se deshizo? No sé si deshizo. Sí se deshizo ya. ¡Ah! Cayó. Cayó un meteorito. Oye, Paul, pero es buena idea enterrarte ahí. Hacemos hueco y te enterramos. Yo pienso que este video, pues, fue un fracaso, la verdad. No sé por qué, pero... Fue un fracaso hacer los castillos, obviamente. Pero creo que la intención fue la que contó Mario. Y también tu castigo que te vamos a enterrar ahorita. Ponte. Ok. Ahí, aquí mismo. Hay que... De todos modos tenemos herramienta, miren. Pura herramienta. Pura herramienta de la buena. Pues bueno, ya finalizamos con el bebé Paul. A ver. Hola, di hola. Dile, mueve la cabeza. A ver, mueve la cabeza. No, sí, sí o no. Lo que es, no tienes nada que hacer. Hola. ¿Qué pasa si te piso, Paul? A ver. No, no pasa nada. No pasa nada. No sientes, ¿no, Paul? Ah, sí siento tu peso. Y pues bueno. Ah, que sí pesa la arena, Mario. ¿Sí? Oh, me desbarató su lapanza. Ah, Mario. Ahora sí ya me eché ese chapuzón porque traía mucha arena en la boca. Y pues espero les haya gustado este video. Ya vamos a finalizar. Sí. Es una tarde que no teníamos nada que hacer. Y nos las preferimos grabar. Esperemos que les haya gustado este video. Dejen su like. Suscríbanse. Activen la campanita. Y vayan a seguirnos a Facebook. Sí. Que ya queremos llegar a 10 mil. Sí, por favor, ya queremos llegar a 10 mil. Todo esto lo hacemos con mucho amor para ustedes. Aparte, Mario. También vayan a seguirnos a las cuentas de Instagram. Que van a aparecer por aquí también. Ajá, exacto. Y Paul. Pues aquí dejamos este video. Espero les haya gustado. Sí. Esperemos que les haya gustado ese pequeño Paul. Que hizo Mario de mí. Y hasta el siguiente video, Mario. Y mi pa. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!